Hoy nos hemos venido hasta los pies de la Cazaba para visitar la Casa Hermandad de la Cofradía de los Estudiantes, una casa hermandad que reúne una arquitectura moderna, funcional, en un entorno único y peculiar como es el entorno de la aduana. Estamos aquí con el hermano mayor de estudiantes, Pablo Atencia, muy buenas noches. Sí, hola, muy buenas noches y bienvenido a vuestra Casa Hermandad. Vosotros sabéis que aquí en Estudiantes nosotros nos gusta que las puertas estén abiertas para los hermanos, para los cofrades, para los malagueños, para los visitantes y, por supuesto, para los medios de comunicación porque a seis de correa de transmisión hacia el resto de los malagueños. Decíamos que estamos en un entorno único como es el Alcazaba, frente por frente a las puertas de esta Casa Hermandad y aquí vemos unos tronos muy característicos de la Semana Santa de Málaga que conjugan con la modernidad y le habéis dado ese toque también moderno y actual muy necesario, como estamos viendo las proyecciones y, bueno, todo lo que conlleva también el museo de la cofradía. Sí, fíjate que es curioso que nosotros anteriormente salíamos de la Plaza de la Constitución, que es un sitio muy emblemático aquí en Málaga, ¿no? Y salíamos de unos tinglados pero era algo muy característico nuestro, ¿no? Y cuando nos vinimos aquí, el solar que lo compró la cofradía y el sepulcro en el año 96, pues en un principio esto estaba en las afueras del centro y parecía que era un sitio un poco inhóspito, ¿no? Y fíjate que ha transcurrido los años y en el año 2000, cuando ya inauguramos la Casa Hermandad, pues estábamos en el epicentro de la futura Málaga cultural, ¿no? Estaba ya en marcha o había previsiones del Museo Picasso, se hizo el túnel de la Alcazaba que ya hizo que la calle fuera peatonal y, bueno, pues al final, gracias a Dios, nos hemos quedado en un sitio único, en el epicentro cultural y, además, pues tuvimos la suerte que el arquitecto que nos diseñó, que era Rafael Martín Delgado y Isabel Cámara, bueno, pues supieron hacer una arquitectura que encajaba muy bien en el entorno, ¿no? Y, bueno, la verdad que está a la vista, ¿no? Una Casa Hermandad fundada en junio del año 2000 y a la que poco a poco se han ido sumando distintos aspectos, hemos hablado del museo, también de una iluminación muy especial, poco a poco se han ido también avanzando en distintas materias, ¿verdad? Sí, porque una vez que terminas la casa, pues, bueno, como todos los matrimonios, ¿no? En todas las familias, luego hay que dotarla de mobiliario, ¿no? Y, bueno, nuestro primer reto, pues, Ildefonso Fernández Vaca fue hermano mayor, fue el gran artífice de la casa, además, fue el valiente que supo sacar adelante un proyecto moderno, a la vez que clásico, ¿no? Y tiene mucho mérito lo que él hizo en su día, porque, claro, nosotros en la cofradía tenemos normalmente una visión más barroca de las cosas, teníamos otra idea de cómo debería ser la Casa Hermandad, y él fue el que nos convenció que este era el modelo de Casa Hermandad que había que tener, ¿no? Y una vez que ya entra la nueva Junta de Gobierno, que entramos en el año 2000, pues, nuestro primer objetivo fue, pues, dotar de mobiliario y poner en marcha, pues, este museo, ¿no? Y, efectivamente, en el mes de octubre del año 2005, pues, inauguramos estas instalaciones del museo y, previamente, pues, la Fundación Endesa, pues, hizo la iluminación, pues, para que sirviera para el museo y, bueno, y estas son las instalaciones, ¿no?, que ahora podréis ver. Sí, porque estamos aquí en este Salón de Tronos, que vemos bastante amplio, en el que entran, sin duda, bastante bien los dos tronos de la cofradía. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo se distribuye esta Casa Hermandad? Que, bueno, que me han dicho que tiene una terraza con unas vistas inmejorables. ¿Qué han dicho, no? Pues, la casa, la verdad, que está bien pensada, ¿no?, porque está diseñada para que haya cuatro actividades independientes y que entre ellas no se solapen, ¿no? Por un lado, está la planta baja, que, a su vez, entre plantas, lo que es el museo, que es donde estamos ahora mismo. Luego, hay una primera planta, que es una sala diáfana, donde organizamos actividades culturales de todo tipo. Tiene una capacidad para 100 personas y que tiene unos medios audiovisuales bastante avanzados. Luego, la siguiente planta, la segunda, es la zona administrativa, donde desarrollamos nosotros, pues, bueno, nuestras labores. Están los despachos de albacería, de tesorería, de secretaría, del hermano mayor, de la sala de juntas, la sala de comisiones. Y luego, una última planta, que es el salón social, donde organizamos, pues, actividades nuestras, de la cofradía, de familiares, de hermanos, que tiene unas vistas espectaculares, porque, claro, tenemos enfrente la alcazaba, que, además, encima, también, por las noches, está iluminada y está preciosa. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la Casa Hermandad. Y, bueno, esperemos que tenga el lunes santo un día especial y tan emotivo para vosotros y que tengáis una buena salida profesional. Pues, sí, pues, estamos trabajando todo el año para eso y, bueno, y la verdad que muy agradecido a Onda Azul por el programa que estáis haciendo, a Santi, a todos los colaboradores, a la dirección de la casa, porque la verdad es que se agradece, ¿no?, que acordéis del mundo cofrad, el mundo cofrad es muy importante en Málaga y vosotros sois sensibles y lo estáis mimando, ¿no?, y es de agradecer. Pues aquí, que casi tocamos con la punta de los dedos el alcazaba, ponemos fin a este reportaje. Santi, te recomiendo que conozcas de una vez esta Casa Hermandad. ¡Viva el mundo cobrad, viva 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 el mundo Gracias por ver el video.